Pues nosotros, televidentes, continuando con información de Norte de Santander, les contamos que en las últimas horas, familiares de Willington Tellez, quien fue secuestrado el pasado domingo en Puerto Santander, señalaron que él no es desmovilizado de las FARC, durante años ha trabajado en la venta informal de combustible y que al parecer una banda criminal sería la responsable del plagio. Los familiares también indicaron a este medio de comunicación que estaría en un sector rural del vecino país, ya que testigos señalan que fue llevado en lancha por el río La Grita. Y nos matan y nos aparecen y van a decir que éramos guerrilleros.